Buah, es que la parte 1 es súper jugosa, eh La parte 1 es súper jugosa No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo Bueno, tampoco tanto, eh Pero es que estos 3 molan un huevo Vamos a la parte 2 Voy a ir diciendo los que no tengo, ¿vale? No tengo la boba Evidentemente no tengo a Kaido No tengo a Kaido Kriyu Pero dicen que es muy malo Uff Momo... La... La familia... La familia de Momonosuke Esto es muy bueno Esta me gustaría Esta era Toki, ¿no? Esta no la tengo Esta no la tengo Hostia, hay muchas cosas que no tengo, eh Los generales dulces No los tengo El Luffy G4 Lo quiero La jugosa de la parte 3, ya Pero a ver quién tira por el Kanjuro de mierda Es que la parte... La parte 3 es Dios Pero es que el bueno es Kaido El Kanjuro El Zoro Este Luffy es el de... Es el de la peli, ¿no? De Red Joder, el Roger, tío De la parte 3 Zoro Eh... No lo tengo Roger no lo tengo El Kanjuro, evidentemente Esto no sabía ni que existía El Croco... Croco... Do Flamingo El Perospero Tampoco lo tengo Belles Family Tampoco lo tengo Ulti esta Tampoco la tengo Es que me faltan muchas cosas de la parte 3 ¿Por qué hay dos Kaidos? ¿Por qué hay dos Kaidos? Bueno, da igual Voy a tirar a la parte 2 Porque Kaidos es mucho más importante Que lo otro Si es... Es lo que ha dicho Yonki, ¿no? Si me sale pronto Igual le cae un par de multis También a la parte 3 Solo tengo para 6 multis O sea que... Sin más No creo que me lleve Nada espectacular Pero bueno Ojalá Ojalá haya suerte Ojalá me saque al gordo O por lo menos algo nuevo Yo con algo nuevo ya soy feliz Vamos para allá 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 Are you sure? No, I'm not sure at all Let's go Hostia En el multis gratis Me salió Auténtica Carroña Eh... Bueno, me salió Un... Uno del badge Pero bueno, ya veremos Vamos allá Dinero Uno Dos Uy Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Eh... Tiene que haber un fake out ¿No? Por pelotas Tiene que haber un fake out Por pelotas Ahí está El Sanji Este... El... Del traje Nada, no me interesa Ah, que esto cuenta Como personaje nuevo Porque no lo tenía evolución No lo tenía... Vale, pues nada Lo que tú digas Menuda mierda Eh... Esa... Esa la tengo Me voy a descargar Para dar otra oportunidad Me sacaré 5 o 4 dupes Pero hay tanta info en el juego Que me aburrí enseguida Requiere... Requiere mucha... Requiere mucho esfuerzo Eh... Este croco No me suena Eh... Esta cartita Así que no me suena Aunque igual es la... Siendo morada Igual es la preemo Del otro Vale Oye, ¿qué le pasa a Black María? Está... Está pesada, eh Está pesadita Eh... Pues bueno Este es que creo que ya lo tengo Entonces no lo he metido Ni candado Se lo voy a poner Pero bueno Vamos para allá Seguimos A ver si hay suerte Vamos para allá ¿Qué tal Juanito? ¿Cómo estamos? Vamos trencito Estrellitas Release en naranjita Vamos para allá Dinero Uno Dos Tres Uy O sea que literalmente El... El suborrer del poster once Es el que se ha comido Todas las animaciones El... El subo garantizado Ok Ok No lo tengo bien Todo lo que sea que no tengo A mí... A mí me cunde Porque por coleccionismo A mí me mola Eh... Qué chula esta Nami Me gusta Una gorda Se han sido todos mis multis Duro amigo Ojo Tenemos dos El marco morado este Que me ha salido 40 Ah no Es el amarillo Puede salirme Si me sale al menos uno Que no tenga Me voy a ir contento ¿Vale? Pero si no me sale nada Me voy a poner bastante triste Quiero al menos un subo gratis Un subo gratis Un subo que no tenga Porfa Al menos uno Gatito Haki Dinero Uno Dos Si no sale el G5 Es imposible Que salga el Feat El nuevo nuevo O cómo va eso Esto es nuevo Tristemente Esto es nuevo O sea que igual Se come la animación esto Diablos Venga va Dame un subo nuevo ¡Ojo! Dame un subo nuevo Porfa Cartonazo Encima Creo Creo que estás Muy buena Creo que estás Muy 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 buena Tokis Family Tokis Family Se celebra Los RR No se comen La animación del Haki Bueno Eso está bien Eso está bien Eso está bien Eso está bien Y boa Y boa nueva Diablo Muy buen Multi Y espero que pueda salir El nuevo Sin la animación del G5 Es que A mí la sensación Que me ha dado Es que Si te sale Por primera vez Porque a mí me ha salido Varias veces El G5 Me ha salido Varias veces El G5 Pero Solo la primera vez Que me ha salido El personaje Si por lo que sea Luego te salen dupes Nunca me ha salido El G5 El G5 garantiza Super sugo de banner Las letras Haki Es sugo que no tengas Te puede salir El Kaido Sin la animación Gracias por la info Visto Muchas muchas gracias Oye Dos que no tenía Yo muy contento Por esta tirada Muy contento Por esta tirada Vale El RR del batch Que ya tenía Ojalá me salga el otro Que tiene que ser El Orochi Me falta el Orochi ¿Qué tal está el Fonkai? En un ratito Te lo digo amigo mío Porque vamos a seguir jugándolo Vale El Luffy De Stampede No lo tenía creo Así que Se celebra El El Honkai está muy bien Honkai 100% recomendable Vale Ah no Este no es Este no es No, no es este 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 Oye Que pedazo De multi Que Pedazo De multi Acabo De tirar Que Que pedazo De multi Acabo De tirar Que pedazo De multi Dos Sugos Nuevos El La boa Y la Tokis Y la Tokis Family Que son Goff O sea Por lo menos La Tokis Family Creo que se usa Para algunas cosas Y el Ace Yamato Ya lo tenía Pero en cualquier caso Mola Mola tener más No sé si tiene plus Pero se celebra En fin En fin Nos quedan Nos quedan tres Multisillos Vamos para allá Eh Ojalá me toque El otro Tío Ojalá me toque El Hostias Eh Pues aquí no creo Que me saque nada ¿No? Aquí ni featuras Ni mierdas ¿No? No creo que me pueda salir Aquí el El otro El otro Que no tengo ¡Eh! El zoro de la basta Grande Este lo vamos a pasar Rapidito Porque aquí no hay Nada interesante Bueno Aquí no puede salir Imagino El Tío No me sale el nombre Del capullo este De la hidra Bueno Y mira que Y mira que le tengo asco Va Una animación decentilla ¿Pillen? ¿Vale? Hostias No es tan decentilla ¿Eh? One Two Three ¡Ja, ja, ja! ¡Sí que es decentilla! ¡Menuda animación! ¡Tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Una, ja, ja! Era bastante De sencilla ¡Ja, ja, 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 ja! Era bastante Bastante De sencilla Tú ¡Hostias! ¡Hostias! Tirar multis Es muy divertido En este juego Tirar multis Es muy divertido Oye Y encima me sale esto Que ya lo tenía Pero bueno Buah Que triunfada ¡Ojo! Va Dame un legend más Que lo tenga El jack Creo que no lo tengo Ahí está Fake out ¡Qué guapo! Cuatro multisillas Que se ha llevado El Kaido ¿Eh? Cuatro multisillas Que se ha llevado El Kaido Y se viene Para casa Y luego Seguiremos tirando Un poquito En la parte En la parte Un par de multis La parte 3 Se lleva Que se ha Se ha portado muy bien La parte 2 Se ha portado Muy bien La parte 2 Oye ¡Celebra Sao! ¡Celebra Sao! Nos llevamos al Kaido Para ayudar a la Guir En la En lo que vendría a ser El evento este El nuevo Así que Maravilloso ¡Ole! 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 Y sin evolucionar Como a mí me gusta Para tener los dos artes ¡Ole! 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 Pues así sí Después de 30 multis Comerse uno así En 5 Está bastante bien Ahora a ver Si en tirando En la parte 3 Me sale el Orochi Para tener el badge Completo Bueno El Orochi El Kanju Sería increíble ¿No? Imagino que también Será muy bueno Para... Por lo menos Para el Kizuna Para otra cosa No sé Pero oye Se celebra mucho Se celebra mucho Pues nada Esto igual Lo subo a los Youtubers Que no subí Las Sumans Al G5 Así que igual Esto sí que subo A los Youtubers Nada gente Para los Youtubers Pasad por los directos Muchas gracias por ver el video Chao, chao, chao Chao, chao